Existe en la provincia de Tumuragua una comunidad indígena muy conocida por todos que tiene origen mitmacuna. ¿Los mitmacuna o como me decía María cuando estaba en el colegio? Los alazacas son, como dije, mitmacuna o también, antes se decía mitimáes. O sea, su origen es en la época inca, les trajeron desde la zona de tal vez Perú o Bolivia a toda la comunidad para que aquí reemplazaran otra comunidad que la llevaron para esos otros países. Eso lo hacían como objetivo de controlar el territorio. En este caso nosotros tenemos este arreglo del maestro Giovanni Mera que hizo un tema tradicional de la comunidad salazaca que se llama changa marcana y él le combinó como un mosaico, como un zanjualito de Humberto Saltos. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes changa marcana y fiesta. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes lo hacían como un zanjualito de Humberto Saltos. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes lo hacían como un zanjualito de Humberto Saltos. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes lo hacían como un zanjualito de Humberto Saltos. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes lo hacían como un zanjualito de Humberto Saltos. Humberto Saltos. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes lo hacían como un zanjualito de Humberto Saltos. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes lo hacían como un zanjualito de Humberto Saltos. Humberto Saltos. El zanjualito fiesta, entonces para ustedes lo hacían como un zanjualito de Humberto Saltos.